Mi nombre es Atlantis, pertenezco a IslaAtlas.com. Muy buenas a todos, os voy a explicar las singularidades de las piezas de velocidad. Hablo de esas que te dan los edificios épicos. Una vez que se hace un edificio épico con éxito, y según los puntos que hayas alcanzado, ese edificio te regalará una pieza de tortuga, llama o guepardo. Juntando varias piezas conseguiremos una ficha de velocidad de un tipo. Bien, lo que la gente no sabe es que al principio se necesitan tres piezas de tortuga para completar una ficha de velocidad tortuga, seis piezas llama para completar una ficha de velocidad llama, y nueve piezas guepardo para completar una ficha de velocidad guepardo. El tema no se queda ahí, y ya habrá muchos que estarán pensando, pues a mí me pide cuatro piezas tortuga o nueve piezas llama para completar las respectivas fichas de velocidad. Es cierto. Al principio te pide tres, seis y nueve piezas para completar una ficha de velocidad tortuga, llama y guepardo, respectivamente, como he dicho antes. Pero la singularidad es que cada vez que recoge 250 piezas de un tipo, las piezas necesarias para completar una ficha aumenta en uno. Es decir, si por ejemplo has recogido 250 piezas de tortuga, ahora te pedirá cuatro piezas tortuga para completar una ficha de velocidad tortuga, seis piezas llama para completar una ficha de velocidad llama, y nueve piezas guepardo para completar una ficha de velocidad guepardo. Siguiendo con el mismo ejemplo, si en un determinado momento recoges 250 piezas de guepardo, entonces te pedirá cuatro piezas tortuga para completar una ficha de velocidad tortuga, seis piezas llama para completar una ficha de velocidad llama, y diez piezas guepardo para completar una ficha de velocidad guepardo. En este punto os preguntaréis, pero ¿esto tiene algún límite? Y la respuesta es afortunadamente sí, porque si no sería un sinsentido. El límite a agosto de 2023 está establecido en 20 piezas de cada tipo para completar una ficha de ese tipo. Así que, en el peor de los casos, necesitaremos 20 piezas tortuga para completar una ficha de velocidad tortuga, 20 piezas llama para completar una ficha de velocidad llama, y 20 piezas guepardo para completar una ficha de velocidad guepardo. Ayuda al canal pinchando en el botón de suscribirte, y pincha en la campanita para que estés informado de cuando subo un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, gracias por ver el canal, un saludo a todos.